Hola chicos, bienvenidos al canal y hoy es un día especial, hoy es el nacimiento de mi hermoso bebé, veamos. ¿Será niño? ¿Será niña? No lo sabemos, así que cariño, ¿qué opinas? Estoy tan emocionada, llevo, no sé, despierta como desde las 5, 4. 5, 5, 40, 5, 30, estaba levantada. Tomé un baño, me peiné y me maquillé, estamos muy listos. Estamos muy listos, muy listos, queremos, queremos que el bebé venga ya. Sí, no puedo esperar a aquel o ella nazca. Se, se, se va a hacer, estoy como, estoy como impactado, estoy como, estoy muy emocionado, estoy como, no tengo palabras porque es como. No, yo creo que estamos en shock porque sabíamos que sería por cesárea, entonces es un poco impactante pensar que, wow. Hoy llegó ese día, ¿entienden? Ya sabíamos prácticamente cuándo iba a suceder y, asimismo, también la hora en que vendrá. Sí, así que es como, es como algo. Sí, pero realmente se siente bien. Se siente raro. Se sintió extraño, pero a la vez se sintió bien pensar que nos dio tiempo de planear todo el asunto. Sí, como planeado, como, está todo como, las maletas listas. Empacar las cosas del bebé. Cosas del bebé. Así que sí, es como, planeado es mejor. Sí. ¿Cierto? Sí, estoy muy lista. Es mucho mejor. Sí, pero por ahora hay que decir adiós a nuestros otros bebés. Sí. ¿Crees que sepan lo que está pasando? Yo creo que Gorda sabe. Gorda, ¿crees que algo pasa? Oh, gordita. La cosa es que nunca creí que nos separaríamos tanto de ellos. No sé. Sé que es raro, pero hasta al vacacionarnos los llevamos. Llevamos a nuestros perros, los llevamos a todos lados, donde sea, son como niños. Así que lo que sucederá es que William vendrá luego para revisarlos. Y, um, así que ellos estarán bien, se relajarán un poco y, ¿sabes? Estaremos lejos de ellos como por tres días. Probablemente sean dos, no diré tres, porque no lo sé. Siento que... Ay, tiene sueño. Sí, Cookie nos extrañará. Sí, pero estará muy bien. Sí, ella estará bien. Estará con Louie, Valentino, William, JP, saben, los chicos. Así que, estoy bien con eso. ¿Estamos listos? Pues ya solo debemos irnos, porque creo que ya vamos algo tarde. Sí, debemos salir, porque este pequeñín quiere salir ahora. Oh, sí. Vaya, vaya que sí. Y para que sepan, chicos, llevo ya 39 semanas. 39 semanas. Estoy muy orgulloso, cariño. 39 semanas. 39 semanas. Sí. Y fue, fue, fue duro. Fue difícil y un tanto incómodo. Y, um... Pero estoy lista. Pero lo hiciste, chica. Lo hiciste. Tú eres fuerte. Gracias. Eres hermosa. Estoy tan feliz que eres tan fuerte. Y el chico aquí, mira. Estás brillando, vamos. Tienes que dar una vuelta. Da una vuelta, cariño. Oh, chica, diablo. Nunca más esperen volverme a ver con esta enorme barriga. Oh, sí. Pues vámonos, bebé. ¿Estás lista? Sí. Bien, dejemos a Kuki abajo. ¿Vamos? Sí. Así que sí, chicos. ¿Emocionado, hermano? Ay, sí. Esto es una locura. ¿Emocionado? Emocionado. Llegamos, llegamos, chicos. Hay que ir arriba a la sala de espera. Ay, Diosito. Chicos, estamos esperando. Estamos en la sala de espera. Uy, estoy tan emocionada. Ellos están en el cuarto de allí. De ahí saldrá Edgar a decirnos que ya nació el bebé. Sí. No puedo esperar. Cierto. Alaska, que se llame Alaska. Creo que será un niño. ¿Qué creen que vaya a ser el bebé? ¿Tú qué dices, Orly? Un niño. ¿Niño? Yo digo que niña. ¿JP? Creo que una chica. ¿En serio? ¿Y tú? No, mejor un... ¿Niña? Chicos, chicos, yo digo que Alaska. Díganos. ¿Qué creen que es? JP, yo tengo la sensación de que es un niño. ¿Un niño? Ay, ya casi es la hora. Ya casi es la hora. Cierto, ya falta poco. No puedo esperar. Odio esperar. Ay, solo espero que mamá esté bien. No quiero esperar mucho. Ay, no me hagas llorar. No me hagas llorar. Sí, hermanito. Así que... Ya casi es la hora. Es casi el momento. ¿Estás emocionado? Estoy súper emocionado. También estoy emocionada, pero a la vez tan nerviosa. ¿Por qué nerviosa? No lo sé. Es solo que se acerca el momento. Sí, lo sé. Sí, pero todo va a estar bien. Lo sé, bebé. Amén, amén. Todo... Chicos, vamos a grabar lo más que podamos. Sí. Nos dijeron que aquí adentro no se podía grabar, pero vamos a intentarlo. Intentaremos lo mejor posible grabar. Lo más que sea posible. Bien, chicos. Los veremos pronto. Bien, chicos. Así que ya ya entró. Me pondré esto. Así que... Esto es lo que hago ahora. Ponerme esto. Y... Am... Entrar seguro. Así que recemos porque todo salga bien. Y veamos cómo va. Así que, chicos, sí, estoy... Estoy aquí esperando. Están colocando la anestesia. Y... Am... Estoy como muy nervioso. Pero sé que todo saldrá bien, ¿sabes? Estamos bendecidos. Dios está con nosotros. Am... Nuestra familia está afuera esperando por nosotros. Rezando que todo saldrá bien. Odí es una mujer fuerte. Y... Am... Ella lo tiene. Así que, chicos, pronto estarán viendo al nuevo miembro de la familia. Y... Am... Va a ser... Será un increíble sentimiento. Como... Algo sobrecogedor. Estoy como... Es como loco. Es como... Es como algo... Fuera de este mundo. Lo que siento ahora. Am... Así que, chicos, sí, los mantendré al tanto. Con suerte, podré hacer un pequeño clip. Pero... Esto será muy directo. Así que... Veamos qué sucederá. Ey, chicos, miren a Edgar. ¿Estás emocionado? ¿Estás listo? Estoy súper nervioso. Oh, Dios mío. Estoy muy emocionado. ¿Está todo listo? Sí. Oh, oh. Sí, chicos, aún esperando. Ah... Así que, iré a echar un vistazo. Adiós. Adiós. Oh, Dios. ¡No, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío!